¡Hola! ¡Estás en Emilius VGS! Como ya es tradición en este canal, traemos por tercer año consecutivo un nuevo top 10 de efectos de realidad aumentada para Instagram y Snapchat. Obviamente porque la tecnología también avanza. No te pierdas ningún efecto. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comencemos con una de las creadoras más prolíferas que conozco. Me refiero a Florencia Rafa, que genera filtros de personajes muy buenos, graciosos y también terroríficos. Con este filtro nos convertiremos en Freddy Krueger. Me daba miedo de niño y con justa razón creo yo, porque atacaba en tus sueños, en el momento donde estabas más indefenso. Ella utilizó Person Segmentation y Face Deformation, entre otras técnicas, para lograr un gran resultado. Síguela en Instagram. Y si quieres tener el disfraz de moda, pues nada mejor que ser un personaje de El Juego del Calamar. Esta serie que rompió casi todos los récords existentes, ya se ha convertido en la más importante en la historia de Netflix. Este lente de Snapchat es de Don Allen y nos permitirá tener el traje completo. Increíble, ¿verdad? Te recomiendo seguirlo en Twitter para que no te pierdas ninguna de sus creaciones. Siguiendo con Snapchat, te traigo un efecto brillante. Este es un ejemplo claro de combinar tecnología de alta calidad al servicio de la creatividad. Mike es el responsable de convertirte en un murciélago con tan solo decir la palabra bad y transformarte en Drácula al mencionar la palabra Vampire. Estoy ansioso por ver más efectos como esto. ¡Pruébalo! ¿Quieres ser un fantasma? Pues prepárate para matar de risa a tus amigos con este filtro entretenido del creador llamado Sacker. Tendremos una sábana encima para volar por todos lados. ¿No te parece genial? A mí me ha encantado, así que síguelo en sus redes sociales. Nasa Carrero está presente en este top. Nos presenta Nemesis, uno de los villanos de la saga de Resident Evil. Nos convertiremos en él y así desataremos toda nuestra furia. ¿Quién no quisiera ser el malo de vez en cuando y sobre todo dar gritos de terror? Siga a Nasa por Instagram. Hablando de villanos o personajes con poderes, tenemos a Venom, de la película. Justo está en cartelera en el mundo. Este es un efecto obviamente con fines comerciales, cuyo objetivo es atraer a un público expectante de consumir experiencias. Y claro, este efecto lo cumple con creces. Transfórmate en Venom y mira la película. Yo próximamente lo haré. Me encanta este artista. Mitsuko Ono es una creadora increíble. Esta vez preparó un filtro World Effect llamado Noom the Wiser. En donde veremos una monja cuidando un ataúd. Y no solo es eso, si no existe una historia. Al hacer tap, veremos nuevas interacciones y cada vez nos dará más miedo. Me gusta mucho este storytelling y la forma como van explicando más sucesos. Definitivamente debes probarlo. A mí me encantó. Jugar con las sombras siempre es divertido. Y ser un demonio en ellas, claro que es muy interesante. Este también es un efecto simple pero muy ingenioso que puedes probar directamente desde Snapchat. Tendremos unos cuernos mientras todo nuestro cuerpo está en oscuridad infinita. Gracias a más por esta invención. Este es un lente que debes probar. Y quieres asustar de verdad, la tripofobia dentro de una experiencia de realidad aumentada es uno de mis temores recurrentes. Conviértete en un tripo zombie con este lente de Denis Rocieth. Si estas imágenes te perturban, este es tu efecto de Halloween. Pues un día para asustarte no está nada mal. Y cerramos este top con un efecto de Omecemas. Doninia, o conocido también como Weasel, es un personaje de ficción del Escuadrón Suicida. Este es un personaje extraño y misterioso. Muchos lo aman y otros también lo odian. Es interesante cómo los creadores generan efectos pensando en las tendencias del mundo. Una buena visión, por supuesto. Bueno, se acabó el top, pero los miedos y terrores de Halloween seguro continuarán. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias!